Desde años atrás mis papás fueron graduados en esta universidad y mi hermano actualmente también está estudiando en la universidad. Todo me parece súper bacano, el método es suyo, entonces la verdad cinco estrellas, súper bien. Estoy muy emocionada, tengo muchas expectativas y sé que voy a seguir como una gran profesión desde acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!